Ahora es Walter Gargano que tiene la pelota, manda al centro Gargano, busca el segundo palo, Álvarez Martínez, saca finalmente Aguirre, le queda Seppelini que arremató de volea, balón que toma mayor altitud que el longitud, a la Silveira, el guardameta, Silveira, otra vez penal, otra vez penal, cobra al árbitro del partido, falta del arquero Silveira, penal, otra vez para Peñarol. Y esta vez me deja alguna duda, el penal se lo cobra al zaguero central, el árbitro del partido de hecho va a amonestar al mismo una negligencia total porque Silveira llegaba a ese balón con el puño, sin embargo el defensor tumbó primero al jugador aurinegro y Ostojic que estaba más cerca que cualquiera no dudó, tiene revancha, ahora Peñarol que tiene una gran oportunidad y el hincha espera que no desperdicie otro regalito que ha caído desde el cielo, no terminaba de lamentarse por el primer penal mal logrado, ahora tiene una segunda instancia, veremos quién es el encargado de mandarla a la red. Tenemos el mejor precio para sus metales, Filmetal, 50 años de responsabilidad de metales, Golan 126, teléfono 2309-38-39099-508-450-FILMETAL.COM. Hubo tarjeta amarilla en el conjunto del Montevideo o Andros, la segunda es para el número 16, Bruno Beglio. Tunasel, reparaciones, respuestas de alta, calidad de garantía, reparación de celulares, ventas de accesorios y juegos de Play 4, más de 11 años de experiencia, Arsena 1571, Local 3, Galería Roma, teléfono 094-5251-55, Tunasel. Está detenido el fútbol, tomó la pelota entre sus manos otra vez, Cepelin, y estamos en tiempo cumplido en el Estadio Campeón del Siglo. En esa empresa y querés triplicar tu venta ofreciendo envíos flex en el día, somos los que estás buscando. Districad, seriedad logística y compromiso para tus envíos. Districad, movemos lo que importa. Le va a pegar Pablo Cepelini por segunda vez, se repite el duelo Cepelini con el guardameta Silveira, se le cae toda la tribuna Cataldi. Al guardameta del Montevideo Wanders, a Blostojic, me parece que es el penal y se termina esta primera parte. Estamos en las 19 horas 52 minutos en toda la República, le va a pegar el número 8 Carbonero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisetas de Wanders en la zona exterior del área que defiende el guardameta Silveira. Que baila para aquí, que baila para allá, se tocan los pies el guardameta de Wanders. Queriendo intimidar al hombre Carbonero, corta carrera de Cepelini, que arrebató... Gol, 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 gol. De Peñarol Pablo, Cepelini, balón que fue entre el medio y el poste derecho del guardameta Silveira que se la volvió a jugar. Al palo zurdo de su arco y en la última jugada de esta primera parte tuvo suerte. En el segundo intento, Cepelini cambiando, penal por gol, Peñarol 1, Wanders 0, Cepelini la revancha para el número 8. El teclado de Pablito estaba enchufado en esta segunda instancia, la mandó a guardar el 8, que festeja mirando a la tribuna. De una manera quizá algo desafiante, un jugador cuestionado que venía de malograr un penal y que este balón pesaba 200 kilos. Sin embargo, la mandó a la red, se va a ir al descanso, Peñarol arriba con el gol de Cepelini. Había claro penal a favor de Laurinegro, pero en la previa de la jugada parecía partir adelantado. Álvarez Martínez, polémica, va a haber, lo cierto es que Peñarol se va a ir al descanso ganando 1-0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI.